En el oriente de la ciudad, cerca de la colonia Hacienda San Rafael, un automovilista destrozó su vehículo al chocar contra la base de una luminaria. Esos hechos ocurrieron cerca de las 23.30 horas cuando automovilistas, al solicitar el apoyo para el sistema 911, provocaron la movilización de las autoridades viales hasta el periférico Luis Echeverría Álvarez. Según testigos, el conductor de un Pontiac negro circulaba rumbo al poniente a exceso de velocidad y al bajar un puente que cruza por Boulevard Vito Alesio Robles, perdió el control del volante, subiéndose al camellón central, donde detuvo su marcha cuando chocó contra una luminaria, obstruyendo el carril izquierdo. Automovilistas detuvieron su marcha para ayudar al hombre, el cual emprendió la huida a pie por calles aledañas para evitar ser detenido por las autoridades, dejando abandonado su sedán. Oficiales de tránsito abanderaron un carril de circulación, mientras que una grúa remolcaba la unidad hasta un corralón en espera de que sea reclamado y se paguen las multas y los daños causados al municipio.